Salcerito Mix Impresionante Cubia Colombiana Salcerito Mix A veces cuando despierto Y pienso que otro dueño Tiene tu corazón Tiene tu corazón Mis ojos desbordan llanto La pena me está matando Por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Por más que trato y obrego A mi mente que te olvidé Lo único que consigo Es que a cada momento grité Loco estoy, loco por tu amor Loco, voy, volver a tener Esos labios que contan tu ardor Fueron mío, más de más de ayer Loco estoy, loco por tu amor Loco, voy, volver a tener Esos labios que contan tu ardor Huevos mi, más de más de ayer Salcerito Mix A veces cuando despierto Y pienso que otro dueño Tiene tu corazón Tiene tu corazón Mis ojos desbordan llanto La pena me está matando Por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Encontrar amor como el tuyo Para mi hoy es imposible No seas mala, sabes que sufro Sabes que me amé esta que dice Loco estoy, loco por dolor Loco por volver a tener Esos milagros de patacordor Fueron un río, no hace más de ayer Loco estoy, loco por tu amor Loco por volver a tener Esos milagros de patacordor Fueron un río, no hace más de ayer Para la copia Para la copia Tus labios de ayer Tus labios de ayer Los labios de ayer Loco por la fuerza Loco por volver Volver a tener Tus labios de ayer Loco por volver a tener Los labios de ayer Los labios de ayer Loco por volver a tener